Hablamos ahora del deporte de la pelota naranja porque esta noche la selección Santander jugará la semifinal del torneo nacional infantil femenino de baloncesto que se cumple por estos días en la capital santandereana. Bucaramanga recibió la sede del certamen nacional preselectivo a la selección Colombia que representará al país en el sudamericano de Popayán a cumplirse en noviembre. Las hormigueras han hecho respetar su casa y anoche en duelo difícil vencieron a Cundinamarca y se instalaron en la semifinal. Una categoría sub-14, las niñas todavía están en formación, salen muchos altibajos y pues sacamos un poquitico la casta de esa santandereana, la fuerza, la verraquera y sacamos adelante el juego. Estuvo muy apretado, pues dimos todo lo que pudimos y gracias a Dios llegamos a cuartos y espero que podamos llegar a la final y ganar. Para avanzar a la semifinal, las hormigueras vencieron a Boyacá, Cazanare y Meta, perdieron con Atlántico y derrotaron a Cundinamarca, lo que las hace soñar con el título del nacional en la categoría sub-14. Estamos completamente aseguradas de que queremos llegar a la final, humildad de todo y venimos trabajando todos los días para mirar cómo podemos ganar, qué cosas podemos mejorar y corregir todo lo que podamos hacer. Desde el inicio, las niñas y nosotros, el coach, tiene la mentalidad de ser campeones y dejar el título aquí en el departamento. Es así que el maderamen del Vicente Díaz Romero recibirá hoy a partir de las 5 de la tarde a Valle del Cauca y Atlántico en la primera semifinal, mientras que a las 7 de la noche Santander se medirá a Bogotá por el cupo a la final.